Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? ¿Cómo podría revelarse la posición de quien te anhela? Si no fuera por las pruebas, sufrirás por tu amor, sufrirás por tu amor. Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? A tus amantes verdaderos. Los compañeros de quien te adora son las lágrimas que derrama. El consuelo de quien te busca son los lamentos que profiere. Y el alimento de quien te anhela son los fragmentos de su corazón. Son los fragmentos de su corazón. Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? A tus amantes verdaderos. Cuán dulce es la amargura de la muerte en tu sendero. Cuán preciados son los dardos, sufridos por amor a exaltar tu palabra. Por amor a exaltar tu palabra. Deseo lo que tú deseas y anhelo solo lo que tú anhelas. Deseo lo que tú deseas y anhelo solo lo que tú anhelas. Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. Gloria a ti, oh mi Dios, si no fuera por las tribulaciones en tu sendero. ¿Cómo podría conocerse a tus amantes verdaderos? A tus amantes verdaderos. A tus amantes verdaderos. A tus amantes verdaderos. Andulces la amargura de la muerte en tu sendero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!